¡Bienvenidos a la premiación del quinto aniversario de Clash Royale! Momentos antes, las estrellas de Royale desfilaron por la alfombra roja y allí estaba Mary, nuestra corresponsal. Bruja Nocturna, ¿quién te vistió esta noche? ¡Ay, murciélagos! Me alegro de que encontraras tus pantalones. ¡Buena suerte! Damas y caballeros, por favor reciban a su anfitrión, el mago Jaco. Inicia la velada de Clash Royale, damas y caballeros. Lo siento, no me referí a ti. Guau, llevamos cinco años de Clash Royale y el Rey Azul lleva atacando con el mismo mazo todo este tiempo. Por cierto, si pierden esta noche hay curanderas a su disposición. Pero no están aquí para oír mis increíbles chistes, sino para dejar de lado las armas y el rencor y homenajear a lo mejor de lo mejor. ¡Que comience la entrega de premios! Primera categoría. Mejor tronco secundario. Y el ganador es... El tronco del rey rojo. En la categoría a la tropa más furiosa con hechizo de furia, Jake el bárbaro de élite. Siguiente categoría. Mejor uso de un barril. Los nominados son... El barril de bárbaro. Los rompemuros. El barril de esqueletos. El barril de duendes. El barril de duendes. Y el barril extraño que lleva el esqueleto gigante. Demasiados barriles, pero solo tres tipos de magos. Y el ganador es... El barril de duendes. Y el último galardón de la noche. Mejor equipo de Clash Royale. Los nominados son... El equipo azul. Y el equipo rojo. Y el ganador es... El equipo azul. ¡Damas y caballeros! ¡No! ¡Se supone que esta es una noche de unión y celebración! ¡No! ¡Es el móvil de alquiler! ¡No! ¡No! ¡No!